Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocar el número que está arriba, el 333, y como debajo hay tres ceros, entonces de este lado se cuentan tres números, 1, 2, 3, y acá viene el punto, y en cada espacio vacío que hubiese completar con cero, justo así. Así que respuesta 0.333, así que la cantidad de ceros que hay abajo es la cantidad de números donde pones el punto.